Pero en líneas generales tenemos un mejor comportamiento de comercio exterior, datos positivos en la exportación argentina, incremento de volúmenes sabiendo que el año pasado teníamos otros precios, al menos en el nivel de comodidades internacionales. Esto es todo cuanto teníamos que informarle respecto de la recaudación del mes de agosto e insisto con un crecimiento del 25,5% y un dato sumamente positivo para el análisis y la evaluación de la marcha de economía. En función de cómo está la economía es también cómo lleva adelante la recaudación de la FIB y entendemos que las políticas de Estado que se implementaron desde el Ejecutivo Nacional han sido lo suficientemente acertadas para permitir a la Administración tributaria dar los resultados que venimos arrojando. Este año para tranquilidad de la sociedad, de los analistas económicos, para tranquilidad del mundo empresarial, comercial, industrial, la FIB va a cumplir con la meta presupuestaria. En materia de impuestos hubo varios proyectos dando vuelta y en discusión, dentro de la democracia creo que es muy saludable. Una idea es grabar con una alícuota del 10% la distribución de dividendos luego que las sociedades comerciales llevan adelante la distribución. Por otro lado, se consideró importante y también con alguna opinión favorable tanto de los sectores empresarios como en los foros de discusión política que el día de los meses anteriores se discutió fuertemente distintos aspectos y la idea es grabar con una alícuota del 15% las transferencias de las acciones de las sociedades que no cotizan en bolsa. Lo que sí quedó descartado de plano, más allá de la opinión que puedan tener algunos dirigentes de la política argentina, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner descartó por completo grabar los ahorros de los argentinos que tienen en plazo fijo.